Bien amigos televidentes, hemos llegado hasta el sector de la vía que nos conduce hasta Carrizal y Milagro. Acá una vez más se hace el llamado de atención a las autoridades municipales. En este caso el departamento puede dirigir insalubridad de la muy ilustre municipalidad del Cantón Milagro. Para que se den cuenta de que en este sector se está dando un nuevo hacinamiento de basura. Cosa que primero pone feo el sector. Por segundo, no debería darse el caso de que una de las vías principales que nos conduce a diferentes puntos de la provincia del Guaya se note de esta manera en un aspecto totalmente deprimente. Suciedad, bultos de basura, la gente al parecer hace caso omiso a las reglas de que no se debe botar basura en las vías. Y especialmente en esta que es muy transitada por la gran cantidad de agricultores que de una u otra forma utilizan esta arteria. Ya que por aquí no solamente llegamos a Carrizal, llegamos a La Garolina, llegamos a Mateplata. Nos tenemos aquí dos recintos cercanos como son La Gargante y Peñoleal. Y también pues si tomamos dirección hacia el Cantón Milagro nos dirigimos pues a las ciudades cercanas que tiene la ciudad. Esperemos que este llamado de atención que hacemos en este momento a las autoridades municipales sirvan pues para guía. Y se envíe de manera urgente a todo el personal necesario y se comienza a retirar parte de toda esta suciedad, de estos escombros que se ven aquí ubicados en la vía principal. Este es el comunicado que les vamos para ustedes amigos televidentes. Vamos a estudios para Telemilagro. José Olaya.